Las mayores reacciones, los mayores comentarios están en Atlantis y Fuerza Guerrera. Bueno, también saben que detrás de cada uno de nosotros hay una carrera bien lograda, bien hecha. Atlantis, yo lo reconozco y lo he dicho públicamente, tiene las máscaras más valiosas de la lucha libre. Porque el Santito podrá tener cien máscaras, pero han sido ya de luchadores reciclados, de luchadores, no tiene máscaras muy limpias. Octagon menos, ese señor tiene tres máscaras o cuatro máscaras que ni valen la pena, porque ya habían perdido a esos luchadores dos o tres máscaras. Entonces, saben que detrás de Fuerza Guerrera, el que sabe, porque hay muchos dicen, no, es que Máscara, Fuerza Guerrera no ha ganado nada. Yo en un momento dado, fui lo que fue Atlantis en su momento. Ahorita Atlantis ya pasó de moda, ya no está, pero eso no nos hace menos porque hemos hecho una carrera limpia. Entonces, saben que Fuerza Guerrera tiene una carrera detrás de él y Atlantis tiene una carrera similar o mejor o peor, como sea. La gente puede valorar más a mí, a algunos y a otros, otros pueden valorar más a Atlantis, pero saben que hay una trayectoria, saben que hay una carrera. Y, pues lógicamente, los muchachos nuevos están arriesgando su futuro, se montaron al barco de este aniversario. Pues no, 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 con la ilusión, como nosotros lo tuvimos en su momento, de llegar a ser las grandes estrellas del futuro. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que la gente se fije más en Fuerza Guerrera y Atlantis, la trayectoria que ya traemos atrás de nosotros. ¿Qué opina Fuerza Guerrera de Atlantis como rival y sobre todo como su próximo, vamos a decirlo así, compañero arriba del cuadrilátero, rumbo al posible Máscara contra Máscara? Mira, yo siempre he procurado darle un trato digno a mis rivales, a mis compañeros, porque son ellos los que nos motivan a ser mejores, ¿no? El rival que se sienta mejor que tú, el rival que se crea mejor que tú, el rival que tenga más logros que tú, es muy motivante para nosotros como deportistas tratar de ser mejor que ellos, ¿no? Entonces, yo de Atlantis te puedo decir que yo reconozco su valía, es el ícono, es el estandarte, como le dicen, o se dice el mismo del Consejo Mundial de Lucha, bien ganado el nombre. Además, quiero retomar lo que ya he dicho siempre, Atlantis tiene esa historia porque ha sido fiel, es una persona muy honesta con el Consejo, nunca le dio la espalda ni cometió la tontería como yo de haberse salido del Consejo Mundial de Lucha. O sea, ilusionado, engañado, tontamente, mi cabeza estaba llena de humo, de fama, yo cuando me salí del Consejo Mundial, había sido nominado el luchador rudo del año, un año antes, era estrella, llenaba arenas donde quiera, me sentí… perdí el piso, ¿no? Entonces, yo sí perdí el piso y de lo cual me arrepiento, pero Atlantis ha guardado una cordura muy propia de respeto y de lealtad al Consejo y eso también hay que valorarlo, ¿no? Entonces, ¿qué opino de él? Pues, excelente luchador, leal, derecho, con quien tiene que ser derecho. Y bueno, pues, yo soy un poco más hablador, más… lo que pasa es que yo tengo una mecánica de… yo hago enojar a mis rivales y se enojan y sé que cuando ellos se enojan están más propensos a perder que a ganar, ¿no? Porque no te enojes porque pierdes, entonces, yo soy de esas personas que trato de influir en la mente de mis rivales para… con un beneficio para mí y se enojan y pierden, ¿no?